Queso crema casero untable hecho en casa y sin usar yogurtera ni nada raro, hecho en un frasco. Vas a ver cómo lo hacemos, tenés que buscarte un frasco bien limpio y lo vas a llenar de leche. Lo ideal es que la leche sea entera. Si no tenés entera y querés que te rinda la cantidad de queso que va a salir, tenés que agregarle una cucharada de leche en polvo que la vas a diluir antes y la vas a integrar a la leche. Lo ideal es que la leche esté tibia, así que si está fría podés poner el mismo frasco en el microondas y ponerle 20 segundos, 25 segundos para que se caliente. Y ahí vamos a agregar una cucharadita de yogur, yogur el que tengas. Si tenés una cosa tipo actimel, mejor todavía, pero si tenés yogur, podés usar un yogur común. Cuanto más común sea la marca, más rápido fermenta. ¿Por qué? Porque los yogures de buena marca muchas veces están, como te puedo decir, casi esterilizados. Le agregamos a la leche con el yogur una cucharada de limón o de vinagre. Según el sabor que esperes al final, si te gusta el olorcito a limón, buenísimo. No puede ser vinagre de manzana, vinagre blanco, que no necesita ser tanta cantidad, sino que puede ser hasta menos, dos cucharaditas. Y para que fermente lo ponemos en una olla, baño de maría, a una temperatura que podamos meter el dedo y no nos quememos. ¿Cómo hacemos para mantenerlo? Lo mantenemos tapada y cada tanto prendemos la hornalla y probamos que no se nos queme. Después de aproximadamente ocho horas en el lugar tibio, se va a formar una especie de yogur cortado. Entonces lo sacamos y lo filtramos sobre un colador con tela. ¿Para qué? Para que filtre bien y nos quede este queso crema que va a resultar, abajo te va a quedar un suero que lo tenemos que desechar, porque no tenemos con qué hacer nada con eso, tendríamos que tener cuajo para volver a hacer queso. Así que cuando está con esta consistencia, ten en cuenta que está medio tibio, ves lo que queda abajo, este es el suero. Cuando está con esta consistencia, lo ponemos en un envase en donde lo vamos a guardar. Yo tengo un envase pequeño de queso blanco y ahí lo guardo. Y lo que estoy haciendo ahora es agregarle un poquito de bicarbonato. ¿Por qué? Porque le vamos a regular la acidez para que al sabor que le sintamos no esté tan ácido. Le vas a poner el bicarbonato, hay que revolverlo y dejarlo en la heladera. Va a burbujear, así que cuando el bicarbonato actúe, podemos volver a revolverlo y lo vamos a tener listo para usarlo después en el momento en que querramos. Si lo querés un poquito más espeso, ahí le estoy agregando un poquito de leche en polvo. Nunca lo hago, lo hice solamente esta vez para probar y realmente quedó bien. Le agrega textura al queso y prácticamente no le cambia el sabor. Lo importante es que ya después de agregarle el bicarbonato no queda ácido, sino le quedaría el sabor al limón o al vinagre que le agregamos. Y después de que está bien revuelto, lo llevamos a la heladera y lo enfriamos y va a tomar mucha más textura. Dura bastante, siempre que lo guardemos en la heladera y no lo dejemos mucho afuera, dura aproximadamente una semana. Acá ya lo ves frío. ¿Ves que todavía tiene alguna burbuja de aire porque le quedó del bicarbonato? Bueno, acá está la textura que le queda a este queso blanco, que no tiene nada para envidiarle a los comprados, que obviamente tiene mucha menos grasa, no tiene ningún aditivo con nombre, así que siempre es más sano. Próbalo y si lo haces, contame. Próbalo y si lo haces.